Buenos días compañeros en Estudios Auditorio de Hable, como habla Televisión Digital, me encuentro en Santa Cruz de Llojoa, en el centro, en el casco urbano, donde en estos momentos se comienzan a elaborar las alfombras del Santo Entierro. Voy a conversar aquí rápidamente con Bosnia Carolina, que están bajo carpa porque hay amenazas a lluvia. Buenos días Carolina. Buenos días Pablo, si así es, pues estamos aquí profesando nuestra fe, verdad, y colaborando para tener un evento bonito en Santa Cruz de Llojoa con la elaboración de alfombras. Van a estar ubicadas en diferentes sectores, en diferentes lugares, la que ustedes están elaborando, ¿cuál es? Sí, están ubicadas en diferentes calles principales del municipio, esta es del sexto dolor, que es Jesús bajado de la cruz y entregado a su madre. Estamos bajo carpa, pues por el clima que tenemos, que Dios nos bendice con lluvia, verdad, esperamos que se mantenga así, para poderles exhibir en horas de la tarde. Bueno, gracias Bosnia Carolina. Mira, aquí está su mamá de rodillas, miren, de rodillas, aquí elaborando esta alfombra que lleva mucho tiempo. Usted es la bella madre de Bosnia, cuéntenos corazón, ¿cuánto tiempo le lleva elaborar esta alfombra y con miedo de que la lluvia pueda destruirla? Pues esto lleva bastante trabajo, ya llevamos alrededor de dos semanas haciendo los preparativos, las plantillas, darle el color a lo que es el acerrín, y bueno, ya ahorita la parte final, ¿verdad? Pero sí, ojalá que no nos vaya a afectar mucho el agua, eso nos ayuda para mantenerla, pero gracias a Dios todo está saliendo bien. Bueno, ¿cuál es su nombre? Kenia Claros. Bueno, es la mamá de Bosnia, ¿Kenia Claros también el yerno o el hijo? No, él es un amigo. Bueno, el amigo aquí, el colaborador. Compañeros, nosotros nos vamos a mantener pendientes aquí en Santa Cruz de Yohoa, viviendo este fervor católico hoy Viernes Santo, porque dentro de unos instantes comienza el Viacrucis en este lugar. Juntamente con Karen Sierra y Paula Reyes, de nuevo con ustedes, a Tegucigalpa.